Se oye, ¿verdad? Bien el momento de disfrutar del viernes, a tope, sí señor. Hay que disfrutarlo. A ver, ¿se oye o no se oye? ¿Se oye bajo? ¿Se oye alto? ¿Se oye bien? ¿Se oye bajo? Vale, pues eso es lo que quiero saber. Si se escucha bajo. A ver, le voy a subir ligeramente un poco más. Está al 40, voy a subirlo a la mitad, a los 50, venga, ahí está. Ni para vosotros ni para mí, al 50, tomad por culo. Bueno, Starkey, ¿qué tal? Ya está, venga. Vale. Se me ha quedado pillado, espérate. La ventana, ¿no? Se me quita. Ahora. Bueno, pues lo que os he dicho antes. Límites de Aeris están ya... Están casi todos, porque el último, como ya sabéis... Bueno, si no lo recordáis, no sé hablar hoy. El último límite de los personajes no se puede sacar. Así como así, ¿vale? Tienes que sacar antes todos los demás. Los dos de nivel 1, los dos de nivel 2 y los dos de nivel 3, ¿vale? Entonces con Aeris, pues ya están todos. Ahí lo veis. Solo me falta sacar el objeto. Que no sé si... Os recuerdo que estamos con la traducción. No sé si esto influye en el nombre del límite. No lo sé. Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque algunos límites están cambiados. Los de... Los de Cloud están cambiados, como veis. Audacia no es bravura. El de Barret igual está cambiado. Y los de Aeris también. Algunos no, pero otros sí. Así que no sé. Yo supongo que sí, que estará cambiado. El de Aeris, pero bueno. Lo veremos. Así que... Pues poco más. El conseguir esto, pues bueno. Me ha llevado obviamente a farmear el nivel de las materias. Ahora tenemos Electro más. Tenemos... La materia de Aria. Creo que está... Estás loquísimo, tío. Muchas gracias por la sub ahora. Dos meses. Ah, bueno, claro. Con esta cuenta, vale. Iba a decir, joder. ¿Dos meses llevas aquí? No puede ser. Es con esta cuenta que llevas. Vale, vale. Ok. Grande, ¿eh? Con esto ya, vamos. Echas el mes aquí. Conmigo. Qué máquina. Qué mix de inglés y español. Están un poco... Un poco locos los bots. De las voces, la verdad. Pero bueno. Entonces eso. Tenemos Electro más. Pyro más. Kuro más, que no estaba tampoco. Hielo más, que tampoco estaba. Y... Bueno, ya está. Y poco más. Lo que viene a ser un farmeo algo intenso. Así que venga. A seguir. Vamos allá. Vamos a curar. No tengo tiendas de lona. En serio. Vale, voy a comprar. Tengo bastante pasta. Tengo casi 30k. Tengo la sensación de que está alto, ¿no? No sé. ¿Lo escucháis bien ahora? No se llueve. A quien voy a cargar es a quien tú ya sabes por no devolverte los billetes. ¿Cómo que aquí? No te pillo. Hoy estoy flojo, ¿eh? Mis neuronas no están... No están puestas. Que de normal no es que estén muy puestas. Pero bueno, hoy menos todavía. Vale, este es el... El posadero. Ok. Estoy flojo. Sí, sí. O sea, sí. Lo digo. Estoy flojo. Que no os pille de asusto. Ahí ya está, ¿no? Vale, perfecto. Límites todos al nivel 2. A iris al 3. Bien. Por cierto. El título del directo. Si ponéis barra mods. Bueno, exclamación mods, mejor dicho. Tenéis lo del enlace. Por si queréis. O si os interesan los mods que estamos jugando. Podéis haceros con ellos, ¿vale? Esta vez no lo he puesto en el chat. El mensaje fijao. Porque para mí, no sé, es como... Más cómodo en el título, ¿no? En el directo. Llega uno, lo ve y dice, coño, ¿eso qué es? Pues mira, si lo pones, a ver lo que es. Exclamación mods. Venga, a ver. ¿Qué te ocurre, Barret? Lo siento. ¿Qué es lo que pasa? Mi pueblo natal estaba aquí. ¿Estaba? Es que ya no está. Ya no queda nada de lo que era. En menos de 4 años, fue sepultado por la arena. Vaya. ¿Y por qué antes te han insultado esos tipos? No sé si puedes saber. Fue por mi culpa. Todo fue por mi culpa. Hostia, pero ahora viene lo... Lo... Tío. Hostia, esta parte no sé por qué. Para mí es un poco tediosa, ¿no? La prisión del... Del desierto y del sitio este, tío. Me gustó. Obviamente mucho más como está... Como está hecho en el... En el revir. La verdad. No se me hizo tan pesado. ¿Por aquí? ¿Qué hacemos? El único que supone es Dine o Dime. Sí, me opongo retundamente. No hay nada más que hablar si estáis pensando en dejar las minas de carbón de Corel. Desde hace generaciones, nuestros padres y abuelos han arriesgado sus vidas para protegerlas. Es por eso que no deberíamos tirar por la borda todo el esfuerzo que han hecho. Escucha, Dime. Hoy en día nadie usa carbón. Los tiempos cambian. ¿Cómo que no, tío? Carbón, sé que se sigue usando, ¿no? Vale, vale. La esposa de Barret se sigue llamando como se tiene que llamar, Mirna. No como la madre de Aeris. Que ahora con la traducción está cambiada, pero bueno. ¿Cómo se llamaba, tío? El Mina era, ¿no? Pues se llamaba igual, creo que no, ¿verdad? Era ligeramente diferente el nombre. Venga, tío. Dine, intenta ser razonable, por Dios. Y así el reactor de Mako de Corel se terminó en construir. Todos pensábamos que iba a facilitar nuestras vidas, pero... Se viene. Se viene drama, dramón. Dramón nocturno, tú. Hostia. Ah, no. Vale, ya está, ya está. Eh, tropas de Sinra. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué vinieron aquí? Vale, la explosión en el reactor de Mako. Sinra echó la culpa del incidente a los vecinos de Corel. Dijeron que fue una obra de un grupo que estaba en contra de la construcción del reactor. ¡Eso es terrible! ¡Wow! Sí, así es. Pero más que Sinra, es a mí a quien no puedo perdonar. Si no hubiese apoyado la construcción del reactor... Padre, no deberías culparte. Por aquel entonces, todo el mundo estaba engatusado por los cantos de Sirena de Sinra. Tío, ¿los diálogos no son un poco raros ahora? Igual es... Me choca un poco ver... La traducción en ciertos puntos, ¿eh? En verdad, no sé. Igual es cosa mía. Es por eso. Es por eso que estoy tan cabreado conmigo mismo. Perdí a mi esposa Mirna. Por caer en sus mentiras. ¡Eh, chicos! Si estáis pensando en ir a la Walls Outer, será mejor que vayáis subiendo. El viaje es totalmente gratis. ¡Coño! El viaje es gratis. Eh, sí. Venga, vamos. Vamos, que si no nos cobran, tío. Y todo ha ardido porque Barre se le olvidó apagar el puro. ¡Ay! No, eso sería Cid, más bien. Eso es culpa de Cid. Puto cigarro, tío. Nunca la apaga, ¿eh? Nunca se lo quita de la boca, ¿eh? Puto Cid. ¡Qué ganas tengo de escuchar esa canción, tío! ¡Gol Souther, sí! ¡Vamos! ¡Celebremos! ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Ay, no! Pero está retocada, ¿no, tío? Bueno, sigue siendo épica, igualmente. Sigue siendo épica. ¿Has probado el metapor refantasio? Sí, sí, lo he probado, sí. Sí que lo he probado. Vale, esto me costaba, ¿no? Guardar aquí. 5 PD, ¿qué ruines, tío? Joder. No tengo. No tengo. No tengo. Soy pobre. Soy pobre hasta en estos puntos, tío. Soy un desgraciado. Hostia puta. ¡Eh, señora! ¡Eh, señora! Déjame entrar. Que sí, ya lo sé, coño. Estoy en Gold Souther. Donde la vida fluye. Ah, que me cobra. Un pase simple cuesta 3.000 guiles. Sí, los cojones. Voy a comprar un pase dorado. Venga. Compro este. Y Dios gracias que lo pueda comprar. Los juegos de la Plaza Maravilla. También podéis probar suerte en las carreras de chocos. Vale. El límite establecido de puntos son 10.000. Como si fuera fácil sacarlo, ¿sabes? En plan, ah, si llegas a 10.000 puntos, no puedes subir más. Tú verás. ¿Te mola esta versión de la música, Albert? A mí no sé. Me gusta más la original. Que sigo sin saber, por cierto, por qué se cambian las melodías. Porque no... No hay ningún mod puesto que cambie la banda sonora. No lo entiendo. Igual es que... El tema de la... La retraducción ya incluye esto. Y no me da cuenta. Puede ser, ¿eh? No sé. A ver. Venga, Barret. Anímate. Porfa, please. Déjame en paz. Niña, no estoy de humor. Vete por ahí, anciana. ¿En serio? Oh, bueno. Hola, Chris. ¿Qué tal? No tienes ninguno, pero el límite es de 10.000. Claro, por eso digo. Te avisan de que tienes un límite, pero... ¿Pero qué me estás contando si no tengo ninguno? Maldita estúpida. En fin. Vamos a jugar a iris esta juguetona. Oh, my God. Pues jugad y haced lo que os den la real gana. No os olvidéis de que vamos tras Sífiloh. Vale, y se va de por libre. Se va de por libre. No lo creo. Siempre ha sido así. Aunque al menos ahora no está de bajón. Joder. Joder. Vale. Que me acompañe... Red, no. A ver, ¿quién nos puede acompañar? A ver. Se lo decimos a iris, que está cachonda. Está juguetona. O a Tifa. ¿A quién cogemos? Venga, va. Os dejo elegir. ¿A quién cogemos? A Tifa. ¿Quién más opina que Tifa es la ideal ahora? Bienvenido, Lexus. Gracias por el follow. Tifa siempre. Sí, en verdad, sí. Tifa siempre. Pero es por cambiar un poco, tío. De hecho... Bueno, esto lo pensaremos con más calma, ¿vale? El... El tema de la cita con Cloud. Hay que saber bien a quién elegir. Sé que mucho pasa de decir Barret, Barret. Riku coge Barret. Pero... Hay que pensarlo, fríamente. No, pero la cita no es ahora. Ahora es un simple... Bueno. Una simple toma de contacto por aquí, por... Por gol Sauter. Venga, Tifa. Toma por culo. Pero luego no. Luego coger... Bueno, es que no sé qué hacer. El tema de la cita. Ah, vale. Claro. Hostia puta, el muñeco de Kite. Y me lo ponen grande, hijos de puta. Eh, señores. ¿Qué hacéis? Las manos quietas, ¿eh? No hay función aquí. What? Pero no era ahora lo del dragón. A ver, voy a meter aquí. En el campo de batalla. A ver, este. Hola, ¿qué tal? Estamos de reformas, joder. ¿Y cuándo acabáis? ¿Yufi era legal en este juego? Claro, ¿y por qué no va a ser legal? No sé, si tenía 15 o 16. Creo que eran 16. Pero sí, ¿por qué no iba a ser legal? A ver, pues no sé qué tengo que hacer, tío. Ah, vale. Espérate. Bueno, no quiero ir aquí, pero bueno. Eh. Maldita sea. Nos han seguido. Atención, rampan filas. No, creo que había que ir al Wonder, el Wonder Square. Creo. Ahí salía Kite. Joder, qué fresquita vas, ¿no? Oye, joder. Va a pasar frío, ¿eh? Esa muchacha. Lo siento, solo puedo entrar el personal autorizado. Vale, o sea, no puedo hacer nada. El triple es simple. Para los chocobos 1, 3 y 5, apostarías al 1, 3, 1, 5 y 3, 5. Hay calefacción en bolsa usted. No, no hay calefacción porque están de obras. Lo ha dicho antes. Es la chica que estaba en el backlet. En lo de las batallas. Si están de reformas, a mí me da que no hay. El triple delicado, pero que me estás con... El triple dedicado, ¿qué coño es esto? Esto es nuevo, ¿no? ¿Cuánto coño está aquí mi minijuego, tío? El normal. ¿Vienes a comprar boletos? Eh, no. Has perdido. Mala suerte, amigo. Haber estudiado. Vale, sí. Vamos a intentar ir al... Al Wander. Aquí está Kite, ¿ves? ¿Qué? ¿Es argentino? ¿What? ¿Por qué ha puesto acento argentino, tío? Si tu futuro es negro, no te lo agarres conmigo. ¿Qué despiste? Ni siquiera me presenté, che. ¿Qué cojones? Kaisi. Vale. El personaje que más odio, Dios mío. ¿Solo puedes leer el futuro? ¿Bromeas? Y también encontrar objetos perdidos, personas o lo que sea. Vale, entonces... Por esa regla de tres... ¿Puedes decirme dónde está un tipo llamado Sífilum? ¿Sefilum? Bien, vamos allá. ¿Qué me das? Suerte considerable. Busca el favor de los que te rodean y quizás sea sorprendido afablemente cuando llegue el verano. Ah. ¿Pero qué coño es esto? Hostia, deja que lo vuelva a intentar. Che, me equivoqué, boludo. Venga, sácame ahí el... La... La... Esta buen anda. Recuerda no dejar las cosas atrás. Tu color de la suerte es azul. Bah, paso de esto. Espera, espera. Lo intentaré de nuevo. Aguarda. No te vayas. Toma. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pone, Cloud? Tu objetivo conseguirás, pero algo querido perderás. Ojo ahí... Ojo a la puya ahí, eh. A Eris. Nos ha dolido, cabrón. Oh, no puedo decirte si es algo bueno o algo malo. Nunca había leído una proyección así en mi vida. Lo que estás hablando de fondo, tío. ¿Qué cojones es? ¿Lo escucháis las voces de fondo? ¿Qué cojones es? Gente mareada. Gente disfrutando. Gente tirándose de los pelos. Gente pegándose. No sé, tío. Es un cúmulo de cosas, eh. ¿Qué cojones? Vale, se viene, ¿no? El mancurrían este. Oh, Cloud. ¿Tú qué dices? ¿Se viene o no? Vale, el típico aprovechado, ¿no? El típico aprovechado, tío. Vale, ¿qué tienes? Controladora. Ah, esto es manipular, ¿no? Joder, es que ahora no me entero de los nombres, tío. Cambia formas. Vale, esta la... Creo que la teníamos ya. Y esta no. Controlar. Vale. Hay que usarla esta, eh. Ahora, para sacar habilidades enemigas. Hay que usarla. Viento blanco. Y había otra más. Creo que se podía sacar. Manipulando. Así que... La montaña rusa del Neuparwal. A ver, yo os digo una cosa. Pero a mí... Me ha sido gustando más este Goldsauce. Que el del Revir, ¿eh? No sé. No sé, tío. Llamadme raro si queréis. ¡Este estaba guapo! El baloncesto. A ver. Aquí sacamos puntos apuñados, ¿eh? Inténtalo. Bueno, voy a fallar aquí. Vamos, lo que no está escrito. Ya voy. ¡Ya! ¡Ole! A ver. A tomar por culo. De aquí no me voy sin encestar una, ¿eh? Pero, tío. ¿Y yo el timing aquí? ¿Pero qué cojones? Si tampoco le estoy dando mucho. ¿Pero qué te estás contando? Me he dejado mil guiles ya, ¿eh? Mete una Cloud, por favor. Vale. Bien. Hay que darle suave. Ok, ok. Suavecito. Ah, toma por culo. Lo he pasado. Puta mierda de juego, tío. Dos PD. Ya ves. A ver. ¿Qué tienes aquí? Poción, éter, poción, equis. Turboéter, pase dorado. Y 500. Esto no sé lo que es. Esto era una materia, ¿verdad? Joder, dime lo que es, al menos. ¿Qué materia es esta o qué es esto? Mierda. Mierda, bueno, da igual. Ya conseguiremos, supongo, puntos, ¿no? Para ver qué son estos premios. Porque no me acuerdo. Diría que es una materia. Pero no sé. En vez de manipular, controladora, viva la traducción. No, a ver, es que esto está traducido en EGIC. Con la traducción esta que estamos jugando. Manipular. No se debería llamar así. Aquí. Porque eso es en el original. Aquí todas las materias están cambiadas. Entonces, vale, pues vamos a volver. ¿Y ahora qué? Plaza de la Noria. Una fantástica vista de todo el parque. Ven a ver el hermoso paisaje nocturno de Gold Southern. Eh... Venga, Albert. Gracias por pasarte, tío. Y gracias por el regalo, de verdad. ¿Dónde era ahora, tío? Ah, en el hotel, pues, eh. Oye, chavalote. ¿Chavalote? Pero bueno. Ah, pero espera. ¿Este no es tío? ¿Qué hay? ¿Te diviertes? Bueno. Deja de llamarme así. Me llamo Claude. Topicao, ¿sabes? Ah, es tío. Míralo. Tío. Dionisio. Puedes tutearme y todo para coger más confianza. Eh, no. Gracias. Parece que no se escucha. Mira, y otra vez sigue. Al final se lleva un... Un tajo este hombre, eh. Con la espada. ¿Has oído hablar de la materia negra? Eh, sí. ¿De verdad? ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, este hombre está vacilando, ¿no? Bueno, este hombre está vacilando, ¿no? Yo creo. A ver, ¿te daba una capa negra? Ah, ya está. Blanco ahí en botella. ¿Hacia dónde fue? Mi puta idea. Bueno. Y yo qué pesado con el chavalote. Madre mía. Se pasa este hombre ya, eh. Vale, esto es lo de la noria, ¿no? Aquí no hay que hacer mucho ahora. La puntuación más alta, ¿no? No. 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 Vale, sí, venga, cuéntamelas. Ah, vale, ¿qué es esta que nos dice? ¿Cómo funciona esto? Esta es la montaña rusa piroteadora. La vagoneta azul... La vagoneta hace zoom, perdón. Tú haces bang, haces cosas que hacen fiu, fiu, fiu. Y se las destruyes, hace un buen bang. Sigue haciendo lo que haces como lo haces flecha top. ¿Qué cojones, tío, es este diálogo, tío? Grande, jugo. Grande. Grande, muchas gracias, tío. Ese diálogo estaba ya así traducido? ¿O es nuevo? ¿Qué cojones? Ah, que cuesta 10 pds. No tengo, tío. No tengo. Hostia, pero aquí no son pb. Aquí son... Aquí son pd. ¿Qué significa eso? Puntos de... ¿Puntos de qué? Hostia, extraerían saber qué es, eh. Lo que estamos consiguiendo, tío. Porque pb creo que era puntos de batalla o algo así. Pero pd. Hostia. ¿Qué? Venga, hay gente de fondo pasando eso lo bien, tío. Escuchar... Escuchar las... Las voces de fondo. Está moviendo un tío que se acaba de movir delante nuestro. Y suena delante del... Y suena de fondo. Hay voces como que se están pasando bien, ¿sabes? Vaya contraste, ¿no? Está muerto. ¿Qué? ¡Yuhu! ¡Venga! ¡Que sigo en la diversión! Fiesta. Eh, espera. Sigue en el simulador. Sí, sí. Pero me hace gracia que se escuche desde aquí. Mira, mira ¡Yoohoo! ¿Qué cojones? ¿Esto lo ha hecho Sephiroth? Ah, si no, que se concentre, tío ¡Eh, mira! ¡Esto está muerto! ¡Yoohoo! ¡Celebrémoslo! ¡Bien! ¡Ay, que me caigo! ¡Joder! No, no ha sido él Les han disparado Y Sephiroth nunca usaría un arma de fuego Correcto ¿Qué ha pasado? Si le puedes contar, claro ¡Uf! Un hombre con un arma En el brazo ¿Cómo? ¡Yoohoo! ¡Quietos! ¡No os mováis! Ahora es cuando nos inculpan, ¿no? En plan En plan pillada, ¿no? No Te confundes, tío Ahora no me llama chavalote, ¿eh? Pedazo de cabrón No, nosotros no hemos hecho nada Lo juro Pues a mí me parece todo lo contrario Esto se va a poner feo, che Salgamos de acá ¡Eh, esperad! Buah, la de ahora es que voy a pasar aquí Va a ser... Va a ser guay, ¿eh? Les han disparado ¡Una birra! ¡Yoohoo! ¡Uno ha muerto! ¡Yoohoo! El siguiente ¿Qué? Me lo estoy pasando ¡Ah! Espera, al menos se escucha lo que... Ah, Cloud Estamos en jodidos problemas Pero nada podrá con nosotros Aquí va otro más Espera un momento ¿Podrías al menos escuchar, por favor? A mí no me cuentes más milongas Vas a pagar por tu crimen Ahí abajo y punto Y el chavalote, tío ¿Dónde lo has dejado el chavalote? Ya no somos tan... Ya no somos tan graciosos, ¿eh? Puto tío de mierda Joder Bueno, en fin ¿Estás bien? Sí ¿Dónde estamos? Estamos en el desierto Que hay bajo el Souther La prisión de Corel Joder, es que esto es un coñazo En verdad, ¿eh? Menos mal que es corto, tío Esta parte ¿Esto es una prisión? Vaya Sí, es una prisión natural En medio del desierto Y está completamente rodeada De arenas movedizas Oí que una vez Que entras Ya no puedes salir de ella Ya no podés Pero si mal no recuerdo Había una especie De dispensación especial ¿Barret? Oh, fuck Barret Así que tú Has... Atrás Esto es asunto mío Dejadme en paz Ese tipo era su amigo Parece algo peligroso Le dijo el asunto de alcanzo Peligroso, dice Y tú no lo eres ¿Verdad, Kite? Qué fuerte, tío Eh... Aquí recuerdo que habían combates ¿Verdad? Me voy a preparar Por si acaso Aunque bueno Eh... Me podía Preparar mejor Si no estuviera Kite La verdad Y tuviera otro personaje Es que no me gusta Es que no me gusta nada Kite, tío Lo aborrezco a muerte, eh Hasta en el reveal Fíjate Que yo iba con la idea De que me iba a impresionar Pero que va O sea... La alegría de Berkeley y tal Sí Pero luego ya dije Vaya mierda el personaje Por Dios Qué cutre Cutrón Hostia puta Eh... Vale No me lo puedo quitar Supongo, ¿no? Pues vamos a meterle Materias A ver Mira, curación Coruna de área Eh... Venga, elemental aquí Por hacer bulto de materia Venga Congélida Controladora Purificadora Cambia formas Y por supuesto Aprendizaje Vale Ah, y Tifa está vacía ¿Qué cojones? Mira, esta me da fuerza Vale Pues... Querido Kite Como te tengo mucho aprecio No te vas a quedar sin nada A ver si te lo digo Vale, creo que así va bien, ¿no? Eh... Close está puesto bien Perfecto Venga, el equipo Todas aquí Ya está Venga Vale Ok Hombre, faltaría más que os escuches aquí En el simulador Joder Madre mía Ey... Coño, un perturbado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Socorro Policía del desierto Me están persiguiendo Hijo de puta Oiga Oiga... Esto es acoso Lo sabe, ¿no? Señor Me está persiguiendo este tío Haga algo Intenta pedirle... Intenta pedirle... Vale, no sé qué coño acabo de leer Ah, lo de los chocobos, ¿no? Vale, vale ¿Quién es el jefe? Mira, con el otro delante ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Que no sabes quién es? Pues sí que va a ser esto Que tengo un tío pegado a mí, literalmente, tío Y me persigue Coño, ¿qué es esto? Dos caras ¡Uah! Hostia, la botecilla de Kai Qué bueno Toma A ver No puedo participar, tío Eres nuevo Entonces tendrás que ir A mostrar tus respetos Al señor Coatz Coates O Coatz Como se quiere pronunciar Hola ¿Quieres volver a Goldsauzer? Eh... Hombre, pues sí Parece que no entiendes Cómo funcionan las cosas aquí, ¿verdad? Este es el vertedero de Goldsauzer Y ahora tú Formas parte de su basura Ah, qué guay Qué gran recibimiento, ¿no? Me persigue un perturbado Entro aquí Me dicen que soy basura Bueno, en fin Un trato Muy formal, ¿no? Hijos de puta La única forma de salir de aquí Es con Chocobos, vale Es lo que quiero Joder, pero yo ¿Qué he hecho aquí, tío? Sería otro cantar Si llegaras a conseguir El permiso del jefe Vale, ¿cómo lo consigo? Creo que no te lo voy a dar ¿Por qué, tío? ¿Por qué, eh? Me tratáis así Oye, esto no es normal, ¿eh? Os voy a partir A pedazos como pueda, ¿eh? Cabrones No soy violento, pero Joder Bueno, ya las haré Bandidos Lo que me faltaba Por ellos Si no Me roban Me roban Aro de hierro Los cojones Mira Y se pira ¡Qué cabrón! Se han pirado los dos No me lo puedo creer Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Alguien me explica Lo que acaba de pasar? Me han robado Un aro de carbono Es que no me da tiempo Ni Ni devolverles el golpe, tío Aro de carbono, no O sí era Hostia, ¿cuál era El que me ha quitado? Aro de hierro, ¿verdad? Creo que era Estoy jugando Al final set en el móvil Y estoy en golsar A ver si consigo un látigo A tope, tío Un látigo No es paciencia Más que otra cosa Porque difícil lo es Si sabes bien Cómo puedo subir puntos Y tal Con lo de las batallas Nada En una horita Te lo sacas Otra vez ¡Hala! ¡A la mierda! Ahí señor Eh, ya no está el loco, ¿no? Ya no me persigue ¿Dónde se ha quedado? Bueno, mejor no saberlo Qué bien está hecha la zona, tío El nivel de detalle aquí Buah, es brutal, ¿eh? ¿Es que estáis sordos o qué? Os dije que me dejarais en paz Eh, espera un cacho Solo queremos hablar Lo entenderemos Si no Nos lo contas Nos lo contás Perdón Hostia Ah, bueno Lo mata Bueno Aquí no pasa, ¿no? Como que mato una mosca Hostia puta Sí, pero es la primera vez Que llegas a Gold South Y no tienes Todo para hacer los combos Eh, sí La primera vez es más Es más complicado Y además te piden más puntos, ¿no? Creo Eran sesenta y pico mil, ¿no? Luego te lo bajaban a la mitad En el disco Disco tres, creo que era Era algo más Más fácil de De sacar Vale, la pregunta es ¿Quién era ese tío Que ha matado a Red ahí? Disparando El que estaba detrás del sofá Hay otro hombre Con un arma en el brazo Hace cuatro años Aquel día Venga, si nos habla de De Dine Ahora viene una Una pelea épica con él Buah, han quemado toda la aldea Qué cabrones, ¿no? ¿Te gusta más sacarlo Es la primera vez que llegas A Gold South A ver, te entiendo A mí también, la verdad Yo porque estoy enfermo Sinceramente Me gusta Me gusta hacer los Retos difíciles Más aún todavía Toma Hostias Maduro hasta mí Ay, ay, que me das Ay, que me das Cuida, uy, 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 uy Ay, ay, ay Mira como baila Barret Mira Mira, mira, mira No le dan No le dan, eh La magia, tío No, no, eh Ay, 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 ay No Bienvenido Rx No sé si eres español Por el mensaje que has puesto en el chat Yo inglés poco Así que no No sé si te iba a entender Estuve con depresión durante mucho tiempo Así que decidí que me amputasen el brazo Para que pudieran colocarme un arma Un brazo nuevo Para vengarme por Para vengarme lo que me había hecho O arrebatado Shinra Al terminar oí al doctor decir que hubo otro hombre Que pidió la misma operación Pero en su caso Era para el brazo izquierdo Pero entonces Dean estará igual que tú, ¿no? A ver, creo que venía ahora el combate con este hombre, ¿no? ¿Era solo con Barret? Hostia, o no, espérate Me he fumado algo Algo raro Una sustancia ahí Ilegal ¿O no? Venía ahora ¿Qué cojones? Sí, sí, venía ahora Sí, sí, sí Venía ahora Sí No me he fumado nada Vale, vale, vale Ok, ok Me había preocupado Digo, joder Venga, que sí La acompañaremos Por supuesto Y se va a quedar en el relevo Como siempre Kite Atama por culo Y el resto, bueno Porque es Porque no puedo llevar más de tres ¿Y no? Vale, vamos a meter Tifa seguro Y a Barret ¿Lo puedo quitar o sí? Sí, sí puedo quitarlo Eh, vale Lo dejo a costa Venga Yo también he dudado Entre carrera de Chocobo Combate Carrera de Chocobo Sí, eso viene ahora Creo En un rato Ahí va No he mirado El equipo de Tifa, tío Y el de Barret Bueno, Tifa Sé que estaba equipada ¿Qué tal llevas las habilidades enemigas? De momento llevo tres Y en cuanto pueda salir al mapa otra vez Saco más Ya que tenemos manipular Pues podemos sacar Viento Albo, por ejemplo O bueno, Viento Blanco Se llamará aquí, supongo Y luego En Guardia Creo que era O Barrera No sé cómo se llamará aquí Ah, se están los tres puestos, coño Vale, están los tres bien puestos Perfecto Perfecto, así a gusto, tío A ver, espérate Ahora que me habéis preguntado esto Llevo tres Sí Beta Esta otra Y lanza llamas Tener Beta aquí No es lo normal, ¿verdad? Hay que ser un jodido enfermo Para sacar Beta aquí, tío Coño ¿Esto no es Palmer? ¿Cómo que tabernero? Si esto es Palmer ¿Qué me estás contando? Acostúmbrate a aflojar la mosca ¿Este es Palmer, tío? ¿Qué coño? O es alguien que se ha comido a Palmer También puede ser ¿Qué cojones? Vale ¿Y ahora volvés? Él hacia arriba, ¿no? Creo Mira, este hombre Pudecillo, tío Ha muerto sin más, ¿eh? Nadie pregunta por él Increíble, ¿no? No me deja salir ¿Yufi? Vale Es por el otro lado, creo Beta quita mucha vida Sí, es una habilidad bastante útil La verdad Gasta mucho PM Eso es un acero Y conseguirle el haligo No es fácil Figura de granadero Me acaba de quitar Un coleccionable Espera, espera, espera ¿Qué cojones? ¿Qué era eso? Madre mía Tengo el inventario bastante Bastante desorganizado Me cago en la puta ¿Qué cojones era eso, tío? ¿Eso no era lo del soldado este Que nos conseguimos en Junon? ¿El soldadito pequeño? Me suena que sí, eh Soldado de granadero Hostia, me ha dejado rayado La verdad Voy a usar todas las dosis Venga, que si no Toma por culo Vale Pues como sea eso Bueno, ese objeto no es para mucho En verdad, no Voy a guardar De hecho es que no sé Ni qué uso tiene El soldado ese de ahí Nunca había escuchado El soldado ese A ver, aquí sí Porque estamos con la traducción Y aquí insisto Los objetos y tal Están cambiados Pero Figura de granadero A mí me suena que es ese objeto La verdad Cura más más Ojo ¿Te acaba de curar a mí? What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué clase de bug es este? ¿Esto era posible? La cura ¿Lo habéis visto, eh? Me ha hecho cura más más A mí mismo A los tres a la vez Vaya Hola, Kross ¿Qué tal? Me ha recordado, ¿sabéis a qué? Al combate de Diablo En el Final 8, tío Cuando lo extraías No, creo que era cuando lo aplicabas Gravedad Te tiraba cura más más A ti mismo Pues esto es igual Qué rayada Chicos, voy al baño Dame un segundo Vuelvo en nada Que no me aguanto Un segundo Que no me aguanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa en el chat? Bienvenido Vargas, gracias por el foro. ¿Sabéis si estás jugando con el New Tread? No, estamos jugando con el juego normal, solo que está traducido. De la traducción buena se supone, hay allí algunos fallos. ¿Qué pasa? Antes se ha percibido, pero bueno, toda la traducción pues está bastante bien hecha ahora, la verdad. ¿Se echan en falta cosas? Sí. El típico Ayemboide Cloud no está. Lo de Aeris cuando la conoces, o de las flores de Midgar y tal, eso tampoco está, pero bueno, a ver. Está bien, es una experiencia nueva, la verdad. Vale, sigamos. Ahora es por arriba, ¿no? Joder, otra vez este, tío. Pero cuánta vía tiene. Vale, quedaba 48, joder. Ah, este también lo han disparado. Vaya. Mira, perfecto, me deja el camino. Ahora puedo subir. ¿Qué coño es esto? ¿Aplanadora? ¿What? ¿Este enemigo salió aquí? Ah, mira, todavía me lo hace. Mira, Tiff ha sacado el... la misma habilidad. Y Close Laser ahora, ojo. Oye, pues nada mal, ¿no? Dos habilidades se hemos sacado. Mira, y las dos. La nueva está de láser con Tiff y con Close. Perfecto, tío. Joder. Mierda. He fallado ahí. Vale, eso de láser no te mata, veo, ¿verdad? Te quita un porcentaje de vida. Es como... Como gravedad. Antes me ha quitado más de 500 y ahora no me ha quitado ni 200. A ver. Vale, reduce a la mitad la vida que tengas. Muy bien. Vale. Hola. No me dejo usar... No me dejo usar cura en todos. ¿Por qué? ¿No está puesto? Ah, vale, que no está... Es verdad. Es Tiff, ¿no? Vale. ¡Eh, Tiffa de mi alma! Cura allí. Vale. Un Ete para ti y otro para ti. Venga. Sigamos. Joder, qué guapa la zona. Está bien hecha, ¿eh? Está bien... Bien detallada todo. Joder. Os habéis fijado lo que acaba de pasar. He usado el límite de Cloud sin estar al máximo la barra del límite. ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? ¿La habéis visto? No entiendo eso, ¿eh? Vale, Tiffa si puede, porque está al máximo. Joder, qué pesado estoy. Vale, Barret también puede, porque está al máximo. ¿Qué cosa más rara? ¿Cuál es por el mod este de poder usar los límites sin que se pire el comando de atacar? Y los puedo usar todos a la vez. Puede ser. Que eso influya en algo, no lo sé. Vale, ahora es cuando viene el combate este. Dine, ¿eres tú? ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo he tenido que escuchar esa voz? ¡Ay, me tendrá que haber curado con Barret! ¡Hostia, espérate! Voy a empezar un poco tocado. Sí, he empezado un poco tocado. Bueno, voy a empezar, mejor dicho, el combate un poco tocado. ¡Ay, hostia! Espero que no la líe, tío. ¡Hostia, que no me mate ahora, eh! Si no, vaya, vaya F. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, sí que me he curado, qué coño. Sí que me he curado, eh. Sí que me he curado, porque ha sido justo con Tiffa, ¿no? Que iba a curar con Claude y he visto que no tenía la curación en área. Y luego pasa con Tiffa. Es que luego no sé si ha habido otro combate. Diría que sí. Joder, no me acuerdo. Bueno, que sea lo que tenga que ser y ya está, chicos. Tampoco... Si nos mata, pues mira, repetimos esto y ya está. Venga, que sí. Que ya sabemos tu plan. Quieres destruirlo todo. Quieres ser el... El número uno. En destruir cosas. No me dispares. No quita poco. Pues... Veremos. Veremos. Tío, en verdad es un poco triste la historia de Dine, eh. Y de Barret. Bueno, Dine o Dine, como se quiera pronunciar. Es bastante triste, tío. Más triste, bueno, en el reveal, la escena que hemos visto antes cuando cae por el barranco. Cuando le disparan. Y le tiene Barret sujeto. Recuerdo que esa parte era muy dura en el reveal, eh. Joder. Ah, ves como si me he curado. Ves como si... Bueno, a lo mejor empiezas con la vida al tope, ¿no? En este combate. Puede ser... Venga, un piro más. Toma. ¿Qué tiene? 1200. Joder, casi le quito más con un tiro más, no me jodas. ¿Qué haces, loco? Para, déjame curarme. Deciste beta con Barret. Sabia decisión, la verdad. Oye, ¿ataco muy rápido soy yo? ¿Qué cojones, tío? Vale, ya está. Ala, Dine, vete por ahí. Grazad de plata, vale. Pues ya está. Tampoco he sido para tanto, ¿no? En verdad, no sé. Yo en este combate. Ahora que lo hemos hablado antes y tal. Yo no pondría eso de que empezaras con la vida al tope. Yo pondría por si te confías. Porque aquí, la primera vez. Obviamente no sabes que vas a luchar con Dine. Y te quedas en plan. Ah, hostia, me he curado. No me he curado. Entonces, estoy muerto. Y es como que te pilla por sorpresa en el combate. Pero si te curan entero, tío. Yo que sé, pierde un poco la emoción. Pero bueno. Está chulo el diseño de Dine, el de la pelea. Ah, el de la pelea, sí. Está chulo, sí. En general, el de todos los enemigos está muy guay. Muy currado. Estoy por meter el de... Lo que pasa es que lo dije, que no pega mucho los modelos. Pero bueno. Para que lo veamos todos. Los que estáis aquí en directo conmigo. Opinéis un poco qué os parece. Los modelos realistas, por decirlo así. Pero no sé. No sé si... Si ponerlo en los siguientes directos que hagamos. Si vemos que no nos gusta. Pues cambiamos a esto y ya está. Al modelo clásico. El chibi. El que más pega, yo creo. Con los escenarios. Venga, buenas noches, jugo. Tener que curarte tú cuando empieces el combate. Claro, eso es. Ala, venga. Dine ya. No necesita más la vida, ¿no? Se ha cansado. Está hecho mierda. Ahora sí, Efe. Efe, por Dine. A ver, señor. He vuelto. ¿Queréis algo? Sí. Que me tratéis como me merezco, tío. No como un despojo social, coño. ¿Queremos subir? Ya lo he dicho miles de veces. Es necesario tener el permiso del jefe. Y luego ganar las carr... ¿Las carr... ¿Qué? Acaba la frase, amigo. Anda. Dine tiene sus razones. Dine si no puede venir a hablar aquí. Tiene sus razones si no puede... Pero, pero... ¿Se se acaba de tirar por un barranco? ¿Barret? Lo dice... Bueno, como si nada, ¿no? Queremos subir. Está bien. ¿Mataste a Dine? Bueno. Ay, perdón. Debiste hacerlo. Debiste hacerlo. Si no, nunca tendrías eso. Bueno, ahora que está muerto... Tal vez las cosas se cambien un poco. O sea, no le querían, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? Aquí. ¿Ves? Ese tipo era... Era peor que un dolor de muelas. Tócate los cojones. No le querían, tío. Y tú, ¿qué puñetas sabes si él lo era o no? Vale, vale. Lo siento, amigo. Siento si he dicho algo indebido. A ver, ¿y cuál es esa manera? Con los chocobos. Vale. Hola, Raimi. Gracias por el follow. Bienvenido. Buenas noches. Solo puedes subir uno. Vale. Como dices. Insiste lo que quieras. Una regla es una regla. Y no puedo cambiarla. Se está jugando la vida este hombre, en verdad. No quisiera yo tener... Como rival a Barrett, en verdad. Ojito, ¿eh? Lo que impone Barrett. Vale, Claude. Ve tú. Nosotros esperaremos aquí abajo. Céntrate en echarle un buen par a esa carrera para sacarnos de este sitio, ¿vale? Eh, bueno. Bueno, si hay que hacerlo. Se hace, ¿no? Claude es una marioneta. Aquí, bueno, ni tiene voz, ni tiene voto. Que tienes que correr. Pues corre y ya está. Ni... Ni se queja, ni hace no. Hola. Me enteré de lo sucedido. ¿Qué ha pasado? Ah, esta la... Esta es... ¿Esta qué coño era? La entrenadora, ¿no? Lo que más tarde es sacar es al chocobo dorado, lógicamente. Es que el chocobo es jodido, en verdad. Eso sin guía, en su día, creo que nadie lo hemos sacado, yo creo. Sin internet, cuando no había internet. ¿Cuándo salió el juego, en el 98 o 99? No sé de qué año es exactamente el original. O sea... ¿Cómo te pasabas el juego entero? ¿Cómo hacías lo de la crianza? Eh, o sea, es que es imposible, yo creo. Bueno, era imposible, mejor dicho. Bueno, te presento a Aster Cloud. Puede parecer algo... ...rarita. No hay mejor manager que ella en las carreras de chocobos. Menudos modales tienes. A prueba y error. Nah. Internet no se ha abierto muchas puertas. En los videojuegos. Para hacer... ...los desafíos y logros y demás. Y pasarnos todo el juego al 100%. Porque, vamos. Es que era imposible, tío. Es más. Os digo que incluso hasta los plataformas... ...en su día. Tipo Crash, por ejemplo. Hacerte el 100% era muy jodido. Porque no sabías cómo sacar ciertas gemas o... ...yo qué sé, movidas de ese tipo. Y si era difícil ese... ...cómo no va a ser difícil este... ...que tiene mil cosas. Tiene mil movidas, tío. Para sacarte el juego entero. Nah, era... ...era súper complicado, la verdad. Pero bueno. Se echa de menos, la verdad. No sé lo que has dicho, pero bueno. De acuerdo. Las instrucciones, ¿no? Primero pulsa ayuda para elegir... ...entre el modo manual o automático. Puedes controlarlo tú... ...o dejar que trote a su antojo. No, esto es mejor hacerlo manual. Vale. Vale, es mejor hacerlo manual. El final 10 y el 12 te los pasaste al 100%... ...sin mirar ninguna guía. ¿En serio? Joder. Tiene mérito eso. Vale, no sé, coño. Si ya no sé los controles. A no ser que hayan cambiado, pero... ...lo dudo. ¿Eres nuevo por aquí? Bueno. A medias. Hola, Joey. Hostia, este no es el que monta... ...el chocomo negro. Que era bastante jodido de ganarle. Era este, ¿no? Buah, que recuerdos me viene, tío. Recuerdos malos, ¿eh? Anda que no era difícil ganarle. El chocomo hiper mega chetado. El negro, tío. Que tenía no sé cuántas... ...no sé cuántos puntos de resistencia. Hostia. A ver, yo también tengo la impresión de que... ...nos volveremos a encontrar, amigo Joey. Montados en un chocomo. Tú en uno negro y yo... Bueno, en un azul, verde, dorado. Según me pillé el día. Venga, búscame uno. Pero a ver, que sea competitivo. Por favor, no me mandes uno que no sepa... ...no sepa correr, por favor. ¡Ey! Me he dejado la materia. Soy el gilipollas. ¡Eh, no, 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 no! Vuelve, vuelve. Me he dejado la materia, coño. Hostia. Me he dejado la materia, tío. ¡La mu! ¡Uf! Menos mal que no... ...no me ha dejado avanzar, ¿eh? Si no se queda ahí. Vale, la siguiente carrera. A ver. ¿Contra quién? Vale. Bueno, este diálogo... Bueno, en fin. ¿Te acuerdas de cómo se montaba? Bueno, sí, me acuerdo. Más o menos. A ver, vamos a ponerlo en manual. Ya, le damos un poco de velocidad. A ver si me acuerdo de esto, ¿eh? Espérate. Si dejamos pulsado la X... ...el Chocobo iba con su máxima aceleración. Pero gastaba más mana. La barra de la izquierda. Pero, si pulsabas los cuatro botones de arriba... ...R1 y los demás... ...la resistencia no bajaba. O bajaba a lo más mínimo. Con lo cual, significa... ...resumiendo un poco... ...que tienes ventaja, siempre. Hay ventaja. Mira, ¿ves? ¿Ves cómo sube y baja la resistencia? ¿Y se le doy al turbo? Bueno, baja más que sube, pero... Pero es... Bueno, es un avance bastante... ...bastante amplio. Joder, mira, si le saco ventaja ya. ¡Yahoo! ¡Ay, mierda, que aquí se para el Chocobo! ¡No! Se frena ahí. Gane. ¡Yahoo! ¡Soy el mejor! Y eso que es la primera carrera. Toma ya. ¡Vaya! ¡Has ganado! Pero no te confíes. El director dijo que te diera esta carta si ganabas. Va, es Dio. Joder. Ahora que has ganado puedo sacaros a ti... ...y a tus amigos sin problemas. Vale. ¿Un regalo? ¿Qué es? ¡Oh! ¡El buggy! Coño, el buggy. Hostia. Es verdad. ¡El buggy, buggy! ¡El buggy, buggy, buggy! Vale. Con gaga. Ok. Bueno. Se vienen cositas, amigos. Se vienen varios... ...desvíos, ¿eh? Antes de seguir con la historia. Vale. ¿A quién coño saco yo? Venga, ya que tiene todos los límites. Menos el último. Ahí. Vale, creo que es... Se me queda sin batir el mando, ¿eh? Se me acaba de apagar otra vez. Ay, mucho duro el mando. Dame un segundo. Voy a ponerlo a... ...a cargar, chicos. Porque se me está apagando. Se me apaga. F por el mando. A ver si lo encuentro. Dame un segundo. Me tengo que hacer la idea de cargarlo antes de jugar, tío. Porque si no, luego... Pues como que no. Ahora no sé ni dónde está. Dame un segundo, ¿eh? No sé. Ajá, aquí está. Lo encontré. Estaba metido en un cajón. No sé por qué lo he metido en un cajón, la verdad. Lo tenía que tener más a mano. Pero bueno. No has conseguido el último límite de Aeris. Vas a por él. Pero se puede sacar ahora. No era cuando sacabas el... El potrillo. El potrillo. Me ha hecho muchas gracias siempre a ese nombre, tío. El potrillo. El potrillo salvaje. A ver, un segundo. Estoy buscando el conector. Aquí está. Vale. No, va al revés. Espérate. Y yo parezco nuevo, ¿eh? Cargando un mando. Hostia puta. Ahora. Vale. Perdonad. Ya está. Sigamos. Entonces eso. ¿Cómo se sacaba el límite exactamente de Aeris? ¿En qué punto? ¿Se puede ya sacar? Voy a meter... Voy a meter... Sí, voy a meter a Aeris. Por Barret. Vale. Se queda Tiffa y Cloth. Bueno. Buah, es que era de gusto, tío. Es que da gustazo, ¿eh? Voy a guardar. Lo primero. Guardadito. No va a ser que pase lo de siempre. Vale. Entonces. A ver, tenemos... El equipo preparado. Perfecto. ¿Qué materias tenía Barret? Está equipado con cosas, ¿no? Vale. Pues nada. Tenemos a la Mu. Es verdad. La invocación del rayo. La subo a nivel. ¿O no? No, porque está Siva. Y Frith también. Bueno, Siva la tenía Barret, claro. Es verdad. No. Pues. Pues, pues, pues. A ver si cambio. Vale. Esto nos mete materia combinada. Pero nos quita el crecimiento doble. Y no me interesa eso. Aunque, bueno. Pensándolo bien. Si es que ya ha subido bastante las materias. Yo creo. Sí, vamos a meter ya. Mira, más daño. Incluso. Vale. El defensivo. Vale. Es el original de Iris. Ok. Entonces. Ahora. Curación. En área. Tóxica aquí. Ignea aquí. No. Tengo dos iguales. Eléctrica. Vale. De aquí. Lázaro. Bien. Tifa. Eh. Manipular está aquí. Vale. Mira, este tiene más. Más defensa. Y una materia más. Perfecto. Pues mira, ya está. No tengo invocación. La Mood. Perfecto. Y aquí sí que voy a cambiar también a Cloud. Ah, pero no tengo una espada más fuerte. Hostia. Vale. Vale. Vale, pues Cloud se queda como está, ¿no? Tal, tal. Vale, ya está. Sí. Era la cueva donde un señor con unos números. Eh, sí, pero es que no sé si a esa cueva se puede llegar ahora. Yo diría que no, ¿eh? No se puede, ¿eh? Todo es probar, igualmente. Vale, chicos. A ver, siguiente paso. Uno de tantos. Vamos a conseguir. Mira, además que estamos justo en la playa. A ver, un segundo. Diría que es ahí. Espera, 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 espera. Ah, pero no puedo costar. Espérate. Vale, sí. Primero vamos a hacer esto. Era con el buggy. Sí, he visto la caseta ahí. Y creo que se puede llegar. Con el... El trasto este, sí. Eh, primero. Voy a luchar aquí. Y voy a sacar... La habilidad en guardia. O como se llame aquí. Hola, Custum. ¿Qué tal? ¿Qué versión del juego es este? ¿Lleva un mod? Visual, entiendo. Sí, bueno, lleva varios mods. Si pones exclamación mods en el chat... ¿Ves lo que llevo puesto? ¿Y qué mods hay puestos? Ah, este no es el que busco, joder. Eh, joder, se está multiplicando, tío. Nada, nada. A todos a la vez. A todos a la vez. Tifa. Tomad por culo. Habría que volver al puente de Junon. No, al puente de Junon. ¿Para qué? No hace falta. O espera. O si hace falta, espérate. Hostia, me había rayado. Esa caseta es la del... La del mitrilo. El hombre que te da el objeto. Creo. O no. Me ha rayado, no sé. Ahora lo miramos. A ver si sale este bicho. Estos son. Estos son. Vamos a matar a dos. Vale. Y ahora al otro. Le manipulamos. Fallo. ¿Cómo que fallo? Ahora. Se llama... Mira. Se llama barrea total ahora. No se llama en guardia ahora. Toma. Era brutal esta habilidad, tío. Era brutalísima, eh. Vale. Y ahora. Más habilidades. Vamos a intentar sacarlo. Aqualug. Creo que era, ¿no? La de las arpías. Que era como beta. Pero de elemento agua. La cuestión... Coño. ¿Qué le pasa al mando, tío? ¿Hola? ¿Pero por qué se me cambia la cámara? ¿Pero tío? ¿What? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Qué le pasa a la cámara? Si me abajo del buggy, no. Pero sí. No entiendo qué está pasando, tío. Bienvenido, Dreamline. Gracias por el follow. Eh... Hostia. Me la estoy jugando, eh. Ojo ahí que me la estoy jugando. Buenas noches, Dreamline. Bienvenido. ¿Lo ves? ¿Qué cojones le pasa a la cámara? ¿Es un bug esto? El... Del mod este. No entiendo nada, tío. Voy a ir a pata, entonces, eh. No puedo. Es que no puedo jugar así. No entiendo qué está pasando. A ver. ¿Dónde salían las arpías más rápido? ¿Lo sabéis? ¿En el desierto? ¿Puede ser? Estoy pensando. Creo que sí. Es en el desierto. Sí. Pero hay que tener cuidado, porque estas son jodidas. Las arpías con un aqualug. Hostia. Es que te pueden reventar con la vida que llevas ahora, eh. A no ser que me defienda de agua, pero no tengo nada que me defienda de agua, ¿verdad? No. La única... Espera, coño. Aeris está sin nada. La única forma es meternos en tristeza para reducir el daño. Pero es que aún así no sé si voy a aguantar, la verdad. Va, ahí no tengo el objeto para meterme en tristeza. Me cago en mi vida. Se jodió el plan. Bueno. Vamos a probar suertes. ¡Ojo, Aeris! Se ha quedado en 7-7-7. Ojo, eh. Hostia. Qué curioso, tío. ¡No! Quería a Aeris en 7-7-7. Joder, ¿me escapáis o qué? A ver. Yo quiero que esto es... Quiero pensar que es por el mod este del... Que expande el... La cámara. En el mapa, eh. El Cosmo Gaia. Creo que si lo quito igual la cámara se vuelve bien. Yo diría que es esto, sí. Pero bueno. Igual, no lo voy a quitar. Me va a costar avanzar un poco así, pero bueno, igual. Aquí tampoco sale. Venga ya. Pues toma. Beta, por favor. Dios, ¿cómo revienta esto? Vale, sube nivel Aeris. 24. Estamos bien de nivel, ¿no? Nivel 24 en esta parte es... Es good, la verdad. Quiero dar la vuelta y no puedo, tío. Quiero dar la puta vuelta y no puedo. Ah, esta es. Vale. Voy a intentar... Echarme. Coño, espera. Se tengo en guardia, ¿no? Tengo, tengo, tengo. Barrera total, sí. Aquí estás. A ver. Manipula. No falles. Vale, bien. Ah, es boacuático. Tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? ¿Cuánto me quita eso? Ya, ya ves. Toma. Curación in extremis. Me ha muerto. ¿Qué cojones? Ahora sí, ¿no? Vale. GG. Ha funcionado, ¿no? ¿Cuánto gasta esto? A ver. 34, uno menos. Qué beta. Vale. Vamos a... A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a por viento blanco. Vamos a por viento blanco, ¿no? Sí, vamos a por viento blanco. Voy a evitar combates. Eso sí, pero que si no... Esto va a ser un caos. ¡Ay! No, coño. Que no... Pero... ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es algo de aquí? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Alguien me explica qué es esto? Me he perdido en el desierto. Tío, puto mando de mierda. Es que ha entrado sin querer. ¿Esto qué es? ¿Qué paranoia es esta, tío? ¿No puedo salir? Hostia, déjame, déjame salir, chocó. Eh, sí. ¿Y dónde me lleva? Vale, ahora más por culo. Voy a guardar. Espérate, sin moverme de aquí. Ahora, ¿cómo es para ir para atrás? Ahora. Vale. Bueno, para atrás. Anda, que soy gilipollas. Pero es que a la cámara... ¿Pero por qué funciona bien la cámara? No entiendo esto, tío. Es un bug, eh, chicos, esto. Ahora la cámara se va bien. Más recta. Tócate las... Las pelotas, tío. Ahora se va bien. Bueno. Era un bug, supongo, ¿no? En fin, vamos a volver. Por cierto, espera. Yo voy aquí con toda la intención de volver y no sé si se puede volver, ¿eh? No sé si se podía, ¿no? O no. Eh, sí, venga, que sí, yo también tengo cosas en mi cargo. Sí, bueno. 100 guiles, vale. Me había asustado, pensaba que no se podía, coño. Vale. Vaya bug más raro el de la cámara, ¿eh? Joder. Bueno. Es que es épica de cojones. Es que es que no puede ser más épica esta música, ¿eh? Teletaxi. Venga, sí. Tadam, tadam, tadam. Eh, ¿hacia dónde quieres ir? A... A las afueras de ayuno. Vale, a ver. Combates activos. A ver si sale este bicho. Nah, bien, es suerte, este mes. Este no es. ¿Y qué busco? Es el que tiene forma de búho. Es... No, tampoco es este. Joder. Tadam. No, no, no. Tadamón. 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 No sale Pero si siempre suele salir A la primera, tío Se está escondiendo, ¿eh? Sabe que voy a por él Me está haciendo un poco el lío, ¿eh? No quiere salir Igual sale en la zona verde esta de aquí Que es más, como más Con más hierba, ¿puede ser? Ah, mira, este es Hostia, da susto, ¿eh? Controlar Tifa, dale, que lo tifa Ah, señor Ahora Zenzelit, muy bien Viento blanco, eso es No, a él no, coño Toma A tomar por culo, a por él Pues ya tenemos Las mejores habilidades del juego En guardia Bueno, la barrera total Y ahora esta Viento blanco, tío Era brutal A no ser que le hagan Cambiar el efecto Que no creo, ¿no? Recupera vida y cura estados alterados Es que esto es brutal Y creo que te curaba la misma La misma cantidad de vid Que el que usa la habilidad, ¿eh? O sea, si la uso a Cloud ahora Restauraría 960 Bueno, 529 Para ser exactos Que es la vida que tiene Rotísimo Esto rompe, vamos Todos los esquemas La verdad Ok ¿Qué hora es? A ver, ¿qué hora tenemos? Vamos a ir directo Dos horas y cuarto Creo que van a ser casi las 12 Vamos a dejarlo aquí, chicos, ¿vale? Directo cortito Pero bien Bien hermosote Así que nada Mañana seguimos Mañana si abro Que no está No está claro del todo Si voy a abrir Pero si abro Pues abrir por la noche Como estos últimos dos directos ¿Vale? Sobre las 9 9 y media La hora de cenar Más o menos Aquí en España Pues abriré ¿Vale? A ver si podemos seguir un poco más Y avanzar Avanzar más Con más calma La verdad Voy a hacer directos un poquito Así En rollo Dos horas Dos horas y media ¿Vale? Al menos durante un tiempo Porque Sí, no sé Me apetece hacer directos De esta De esta duración La verdad Y de no más Como mucho tres horas Pero bueno Dos horas y media A dos horas y cuarto Como hoy Está bien Así que nada Hermosos Gracias a todos Por el acompañamiento De hoy Espero que os hayáis Divertido aquí Y mañana Nos vemos O si no el domingo O si no ya Cuando vuelva Cuando vuelva otra vez a abrir Que no sé Que no sé cuándo va a ser Pero bueno Confiamos en que mañana Venga Ya está Mañana estaré por aquí Con vosotros otra vez Para que quiera echarse El rato Eh La verdad Un segundo Voy a quitar Esto fuera Vale A ver Estoy pensando A quién Podemos hacer una raid Pero no hay nadie No tengo a nadie No hay nadie conectado Eh Va Pues sin raid Venga Otro día Si pillo a alguien Pues Raideamos Bueno Pues nada chicos Cuídense Buenas noches a todos Y mañana más Y mejor Chao chao